Siempre en familia, Carfri San, todos disfrutan, Carfri San, compartiendo nuestro sabor, el sabor que te hace feliz, en todo momento, Carfri San, ricos y frescos, Carfri San, disfrutamos Carfri San, el mejor sabor en carnes frías, Carfri San, lo mejor es Carfri San. Haga rendir su dinero, compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones, traiga su carro público o particular, aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más, acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio, en Carbón y Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos, domicilio 6837679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta, Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas, Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus, somos fabricantes, cómprele a Santander. Indibacto, donde usted es el protagonista. Saludos a todos los televidentes de impacto que están en sintonía, saludos a mi amigo, la gente de tránsito, Claudio Suárez, a quien vimos muy acusados ocurriendo el accidente hoy de la carrera 27 con Cayo 48. Lamentablemente el hombre no nos pudo dar declaraciones porque no conocía la versión exacta de lo que ocurrió, pero veamos el video y lo que dicen los testigos de ese grave accidente que ocurrió, al parecer, por la imprudencia del motociclista, que esa maldita costumbre que tenemos algunos de nosotros, que vamos por una vía, por una vía rápida, y cuando vemos que el semáforo está cambiando de amarillo a verde, de perdón, de verde a amarillo a rojo, y luego que nosotros queremos pasar el semáforo a todas y nos metemos desde una cuadrante acelerando, pero a toda velocidad, eso al parecer le pasó al motociclista que subía por la calle 48. Pasó el carril de la 27 en sentido norte-sur, pero cuando pasó de sur a norte, un carro SPAR negro que normalmente iba a llevar a la vía, pues, lo cogió de frente. Quedó grave, el muchacho está que se muere, está en la clínica metropolitana. Veamos el video. Todo ocurrió en la carrera 27 con calle 48 sobre las 4 de la tarde de este jueves, cuando el muchacho de este Hyundai, que se llama Luis Villamizar, sufrió un accidente con un motociclista. ¿Qué fue lo que pasó, mi amigo? Sí, iba subiendo al carro de la moto y se tragó el par y recibió el impacto que el señor del carro y está como en shock porque cree que el otro señor está muy mal. Ah, pero no es que esté herido, sino en shock, porque, permítame ver, ¿qué fue lo que le pasó al carro? ¿Nas de lo que le pasó al carro? Pues recibió el golpe adelante y se lo llevó todo. ¿Y el motociclista qué le pasó? Sí, estaba arreglado. Es que recibió el golpe adelante y se le abrió el volante porque no se le abrió la bolsa. No se le abrió el airbag. No se le abrió la bolsa del volante. ¿Qué pasa, chicos? Entonces, vamos. Bien, somos. Entonces. Moto Suzuki AX4. Señor, ¿cuál es su nombre? Wilson Nevado Pájaro. Don Wilson, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que usted pudo ver como testigo excepcional de los rechos? Pues yo iba cruzando la vía cuando sentí buen cipotazo, ¿me entiendes? Sentí el cipotazo y el muchacho quedó ahí tendido. Pero dice que el muchacho de la moto se comió el semáforo. Sí, el otro carro venía, claro, por su guía y lo estrelló. ¿Me entiendes cómo es? Bueno, Wilson, gracias. Ok. Yo me acerqué al tipo cuando lo vi en el suelo porque ahí se acercó otro muchacho. Entonces, dije yo, ¿está vivo, está vivo? ¿Quién, el de la moto? Sí, dije yo, colóquenlo boca abajo para que no se ahogue con la sangre. Bueno, carrera 27, calle 48. Qué trancón tan berraco por la imprudencia de los conductores que no esperamos a que cuando el semáforo cambie de verde a rojo, no esperamos y aceleramos una cuadra antes. El señor del carro del SPAR negro entró en shock. Lo atendieron unidades de la ambulancia, del sistema de bueno, de la ambulancia de rescate. Lo intentaron sacar del carro porque el señor no se movía, quedó totalmente paralizado, al parecer, por un shock, por un infarto, que le dio producto de que le dijeron que el motociclista, al parecer, se había muerto. Eso fue lo que le dijeron del SPAR y terminó en shock. Aquí está cuando lo estaban rescatando algunos voluntarios, algunos amigos de la empresa de mensajería Endesa y los de la defensa civil, tránsito y el sistema del Central Cruz de Emergencias. A este señor que, al señor Luis Villamizar, dada que el motociclista Fabián Gonzalo Colmenares se estrelló contra él por una omisión del semáforo. Al parecer, eso fue lo que ocurrió grave. Aquí es donde tenemos que llamarle la atención a los motociclistas para que tratemos de ser más responsables. No, y no solo motociclistas, porque los conductores de taxi y de carros particulares también. Una cuadra antes, ve que va cambiando el semáforo y arrancamos a todos a querer comérnoslos. Y vea, ahí es donde vienen los accidentes. Saludos para mi amigo Alirio Mantilla, el motoclub renegados que está con nosotros a esta hora. Caramba, aquí se me fue qué. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Vamos con lo del almuercito en Carbolineña. Vamos a comer delicioso en Carbolineña. O mejor, veamos lo que ocurrió en el accidente de la carrera 28 con 58. Lo que nos muestra el periodista William Ramírez. Producto de que al parecer el conductor de la camioneta iba a toda, no fue prudente. Y el conductor de un motocarga de una empresa litográfica que queda ahí, pues tampoco fue prudente. Y la empresa tampoco es prudente ni consciente. Y no tiene responsabilidad porque no colocó señalización ni paleteros ni nada para indicarle a los conductores que transitaran con precaución. William Ramírez registró así ese accidente con este video. El caso se presentó a las 9.27 de la mañana en la carrera 28 con calle 58, cuando una camioneta golpea a este cargador. Pierde el control, rosa un furgón a un campero y termina contra las paredes de esta vivienda. Hay dos hipótesis que se están manejando en este accidente y es mala manipulación de una maquinaria que se utiliza para levantar carga. Y al parecer también el exceso de velocidad de un vehículo tipo camioneta. En este video que he registrado lo aparatoso del accidente, desde cuando al lugar llega el campero, la camioneta colisiona contra el cargador y termina contra la fachada. Pes a lo aparatoso del hecho, el conductor de la camioneta no sufrió ninguna lesión. Me salió la montacarga de imprevisto, venía yo por la vía tranquilamente, me salió montacarga de imprevisto, se me clavó una uña dentro de la rueda de la delantera izquierda, perdí el control de la dirección y fui a dar en medio allá de ese local. De pura chiripa no maté a nadie porque en ese momento iba pasando mucha gente. Vecinos del sector aseguran que ya habían denunciado que la calle estaba siendo utilizada para descargue mercancía, a pesar de que esta zona es residencial. Ellos siguen realizando el descargue con montacargas, en montacargas en una zona residencial es peligrosa, ¿por qué? Porque son cargas indivisibles, son cargas grandes y en una zona residencial y en el cual también está esta carrera 28, que viene siendo el flujo de mucho vehículo, pues va a suceder algo. Algún día iba a suceder algo, hasta que en el momento, por ejemplo, en este momento sucedió. Alguien que vaya a espaldas no sabe ni siquiera de qué murió el señor, esa es la palabra, ¿sí? O un niño que, por ejemplo, baje de acá del edificio y vaya a hacer un mandado a la tienda, es el perjudicado. Un gran susto se llevaron los vecinos del barrio Mercedes, pero por fortuna no hubo personas heridas. Pero si hubiera ido despacio el de la camioneta, a pesar de que el montacargas le hubiera pegado, no hubiera pasado nada. Lo que pasa es que iba mandado a toda, le pegó al camión, le rozó el posta que no se estrelló contra el posta, le pegó al otro carro que estaba estacionado al lado del posta y se lo metió de frente, bueno, de costado a la pared. Gracias a Dios no mató a ninguna persona, pero es eso. ¿Se imagina lo que hubiera pasado si hubiera ido despacio ese muchacho? Y, perdón, lo que hubiera pasado si ese muchacho hubiera atropellado a unas personas ahí. Vieron la cantidad de gente que había, terrible, ¿no? Terrible. ¿Qué pasó con ese incendio en Piedecuesta? ¿Cuál incendio? ¿De qué están hablando? ¿Qué dice la información? El hecho se presentó en un taller y una vivienda ubicados en cercanías de la Plaza de Toros de Girón, donde un cortocircuito en una cocina habría originado la conflagración. Bueno, se presentó un incendio, en principio un incendio residencial y afectó un taller que quedaba contiguo a la vivienda. Por información de la señora propietaria, nos dice que ella vio una chispa en la cocina, lo que posiblemente produjera el incendio. Pues eso fue un cortocircuito, porque qué más pudo haber sido. Nomás vimos eso, que salieron las chispas dentro del cable y de ahí mismo se prendió todo. Pero no supimos más nada. Yo creo que fue eso, porque no había más de qué, porque los cilindros no explotaron nada y es que tenemos estos dos cilindros nomás. El de la cocina yo creo que fue el que más explotó, el que más hizo el contacto para seguir la llama. En la vivienda reside una familia que lo perdió todo, ya que las llamas se propagaron al estallar un cilindro de gas y varias pimpinas de químicos y combustibles que se encontraban en el taller. Por información de la señora propietaria, nos dice que ella vio una chispa en la cocina, lo que posiblemente produjera el incendio. El peligro estuvo, radicó en que se vieron involucrados tres cilindros de 40 libras, uno de 100 libras, uno de ellos estalló. También están involucradas las canecas de CPM que están al fondo, que los bomberos están enfriando debido a que se encuentran llenas y por temperatura se han sobrepresionado. Es necesario ahora, después de un tiempo de enfriamiento, que tratemos de liberar la presión interna, porque nos preocupa que estuvieron a punto de estallar. Todo, todo, señor, vea, mi niño quedó totalmente en mera pantaloneta, con lo que tenemos puesto es lo único que tenemos, no tenemos más nada, ni coche, nada, nada. Como ustedes ven, así quedó, no sacamos nada porque no pudimos sacar nada. Las llamas al parecer habían comenzado en este lugar donde se encontraba la cocina. Acá ahora la cocina, allá el cuarto donde mi esposo es mío, allá el otro cuarto de mi niño que cojeció, y allá el otro cuarto de mi otro niño que vive con el tío y con los muchachos que viven acá con nosotros. Y acá fue cuando empezó las prendas que fue acá, y ya eso no hubo tiempo de nada. Pese a las millonarias pérdidas, la oportuna acción de los bomberos de Bucaramanga impidió que el fuego se propagara por el sector. Los organismos de socorro mantienen las alarmas encendidas ante el incremento de incendios forestales. El último se registró en la vereda El Reventón de Piedecuesta, margen derecha, agua arriba del río de Oro. La emergencia duró más de cinco horas. El cuerpo de bomberos voluntarios de esa municipalidad controlaron las llamas, que por poco llegan hasta las viviendas. Producto de ese incendio se quemaron aproximadamente unas cinco hectáreas de bosque natural sobre el lado, la montaña que da al lado derecho, aguas arriba del río de Oro, y algunos cultivos y cercas. Los potreros no fueron tan afectados porque a estos sitios es accesible todavía y los bomberos, junto con la comunidad del sector, pudimos apagar. Aunque a ciencia cierta no se sabe cuál fue la causa puntual, los socorristas manejan una hipótesis. Pero nosotros asumimos que en la parte de abajo, pasando el río, se hace mucha gente a veces como desadaptada, pudiéramos hablar, que de pronto se dedican ahí a fumar, no se sabe si cigarrillo o qué, y eso de pronto una colilla arrojada por ahí en un sitio donde haya suficiente material que pueda ser susceptible de incendio, inicia el incendio. Las estadísticas de incendios forestales van en incremento. Los bosques continúan sufriendo quemas ocasionadas por la irresponsabilidad de muchas personas. Una cifra aproximada pueden pasar de los 90, lo que va corrido el año, de los 90 incendios forestales. Ante esta situación, el gobierno nacional ha anunciado que endurecerá las penas contempladas en el Código Penal para los autores de incendios. El Código Penal colombiano registra esto como un delito, delito de incendio y daño en bien ajeno. Efectivamente tiene cárceles. Y aunque los organismos de socorro implementan estrategias para mitigar las problemáticas, si no existe colaboración de la comunidad, la naturaleza seguirá sufriendo quemas de su... Señora, la naturaleza seguirá sufriendo porque los marihuaneros de Piedecuesta fueron los que le metieron candela al cerro. Y ahí tienen que mirar los videos y tienen que ver y meter a la cárcel a esos marihuaneros porque si van a fumar, que se traben ellos solos, pero que no jodan a los demás y que no jodan el medio ambiente. Duro con esas ratas miserables en Piedecuesta también. Bien, ojalá pongan en la página, denuncie los ñeros de Bucaramanga, de su barrio Bucaramanga, ciudad... ¿Cómo es? Bueno, algo así. Denuncie los ñeros de su barrio, ciudad Bucaramanga. A esos ñeros que le metieron candela en Piedecuesta y que a los ñeros de Piedecuesta también suban las fotos, suban los videos, todo lo que tengan allí. Bueno, ¿dónde es que vamos a comer delicioso mañana? Pues en Carbón y Leña, en Parque Turbay. ¿Qué vamos a comer mañana? Miremos el menú. ¿Qué tenemos mañana en Carbón y Leña? En Carbón y Leña, Parque Turbay, en la carrera 27 con calle 50, tenemos almuerzo ejecutivo a 8 mil pesos, punta de anca, chatas, a 12 mil, lomo de cerdo a 11 mil, filete de pechuga. Y congéleme el menú ahí, hágame el favor, congélemelo ahí, hágame el favor, congéleme. Bueno, para mañana viernes, el almuerzo corriente que vale 7, 8 mil pesos en Carbón y Leña, el almuerzo ejecutivo. Es crema de pollo, que uno con una crema de pollo queda almorzado. Lleva arroz blanco, lleva maduro acaramelizado, delicioso, delicioso. Ensalada de aguacate, una mojarra frita que se sale del plato. Si usted quiere mojarra, pues come mojarra. Si no le gusta la mojarra, pues come costillitas de cerdo acaramelizadas también. Come pernil de pollo acaramelizado, lo que usted quiera acaramelizado. En Carbón y Leña, Parque Turbay, carrera 27, para que usted disfrute de la buena atención. Un sitio tipo campestre dentro de la ciudad. Recomendado del día, huesos del marrano, 18 mil pesos, un kilo de huesos de marrano. Sancocho de gallina gigante, 18 mil. También tiene, ¿qué tiene aquí? Cazuela de fríjoles, 18 mil 500. La picada típica llanera que lleva carne de res, carne de cerdo, chatas, pollo, chorizo sobre la barriga, papa, vale 35 mil pesos. Y la carne oreada vale 17 mil 500, de 350 gramos. Eso es mucho. En Carbón y Leña, Parque Turbay, como les decía, en la carrera 27, con calle 50 en toda la esquina de Bucaramanga. Nos vamos a almorzar mañana ya. Y en la noche la comidita también es deliciosa. Saludos moteros para ustedes. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted. Es el protagonista, director, José Velásquez Pereira. A continuación. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velásquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Así es como me ven saludar en todas partes, en cualquier lugar. No tanto las visitan. ¡Iquivo, mano! ¡Hola, mi hijo! ¿Entonces qué? No, así no. Si no. Saludo motero, José. Y así lo saludo yo con muchísimo gusto. ¿Qué les voy a mostrar hoy a los televidentes de Impacto? Lo que ocurrió en torno a un accidente de tránsito. Vamos a ver si nos alcanza a llegar. Convertidas las imágenes. Que ocurrió hace breves momentos. O que ocurrió esta tarde, mejor dicho, sobre las 4 de la tarde. En la calle 48 con carrera 27, donde al parecer un motociclista resultó herido. ¿Quién era Heidi Viviana Gómez? Según su familia. ¿Cómo fue que la hermana de Heidi Viviana Gómez pudo reconocer al asesino cuando lo estaban tratando en el hospital? Que el tipo se hizo loco y que no conocía. El director de tránsito de Florida Blanca va a hablar de su total ineptitud, va a disfrazarla. Hablando de que se bajó la accidentalidad y que por eso van a empezar las fotomultas. Bueno, una cantidad de cosas en vez de decir que le entregaron la dirección de tránsito con un superávit de 2.000 millones de pesos y que ya lo llega casi en 1.000 millones de pesos y el alcalde sigue sosteniéndolo. En Pamplona se volcó una tractomula. ¿Por qué? Porque el conductor de la tractomula se le olvidó que estaban arreglando la vía, marcó una curva y se fue. Se le volteó. Y el tipo, van a ver ustedes las burradas que va a decir. El video registró el atraco que se registró en una, ¿cómo es que se llama? En una veterinaria de Bucaramanga para robarse un perrito. En Barranca Verena, un muerto y un herido por una riña que se presentó a cuchillo. También en lo que ocurrió en Charalá, a raíz de la muerte del taxista que no aparece. Taxista que se fue a un abismo y luego cayó al río Ponce y se lo llevaron las aguas. Las obras inconclusas generan protestas en un edificio de Bucaramanga. En Quirón un incendio por un cortocircuito. Y en la calle 28 con carrera, carrera 28, calle 58, una camioneta que se estrelló lo que les mostré ayer. Bueno, arranquemos de una vez. En este cuarto las fotografías, las medallas deportivas y cada reporte periódico donde se han registrado aspectos de la muerte de Heidi Viana Gómez Cárdenas. Ha sido unos años muy largos, muy tristes, muy llenos de soledad porque ella era una parte del motor de mi vida también. Ella era una niña muy trabajadora, muy estudiosa, una niña juiciosa, juiciosa. A sus 20 años ya era tecnóloga, ella misma trabajaba para darse su estudio. La joven fue asesinada en el 2007, cuando el que era su tío político la golpeó con una porra, la descuartizó y la arrojó a un barranco en la vía Girón. Mató a la niña, la violó y la picó y la botó en un costal hacia abajo a la vía Girón. Y nosotros llegamos por la noche y cuando llegamos, mi esposo preguntando por Heidi, le preguntamos al vecino y dijo, no, ese debe estar por allá con las amigas, por allá paseando. El tío político entró a esta casa por caridad, ya que se había separado de la esposa. Él era cuñado y mi esposa, él vivía con una hermana y el tipo era mal elemento, que nos emborrachaba, como que le partía las cosas, la nevera, el teléfono, no le gordía nada. Entonces la señora lo echó y ahí, y entonces llegó a la casa y mi esposa le dio la ritmo ahí para que se quedara. Y como estábamos coseando ahí en segundo piso, pues entonces él trabajaba ahí y dormía ahí en la sala en una colchoneta. A don Mario solo le queda la duda de por qué lo hizo, aunque cree que fue por motivos pasionales. El tipo estaba como enamorado, pero de vista, ya no tenía nada con ese tipo, que ese tipo de rastroso no tenía ni presencia el tipo, entonces el tipo estaba enamorado de ella y la mató. Ahora se espera que Jorge Alonso Urana Maya sea trasladado a Bucaramanga para que responda por el homicidio de Heidi. Pues ya gracias al señor Jesús, esto ya por lo menos descansamos un poquito porque al menos el responsable ya está atrás, ya lo cogieron, ya lo tienen las autoridades, entonces uno se siente ya un poco tranquilo y ya esa angustia, ese pues ya un poco. Los padres de la joven que murió a los 21 años esperan la máxima condena por este crimen que sucedió hace ya siete años. Bueno, eso fue ese crimen hace siete años, pero el tipo se perdió, se fue varias veces y lo pescaron porque iba a violar otra señora o otra muchacha y se cayó del apartamento por donde estaba pasando por la ventana y cayó y se fracturó una pierna y un brazo, por eso lo cogieron. Dakar Smith dice, manda una foto de Metrolínea, quemándose en Piedecuesta hoy, y dice, ¿qué tal esto del peligro con que este metrógrata, uno masoquista, paga por diar incómodo en esos tiestos y ahora para colmo se prenden en candela? Saludo para Ferney Laguado, quien nos mandó el video de lo que sucedió hoy en el bus de Metrolínea que se incendió en San Francisco, en el barrio San Francisco en Piedecuesta. Bueno, y muchas gracias por las imágenes y la información. Gonzalo Medina, que está sintonizando, que dice, gracias por despertarnos a más de uno que estaba dormido, que hacen unos policías parados en el cruce de la Plaza de Atleti, Carretera Antigua, y unos vendedores, ahí obstaculizan el paso, y los policían y los de tránsito dicen algo. Alejandra Gómez Acero, Juan Carlos Flores también nos está sintonizando, Jessica Alejandra, Amado Corzo también, bueno, todas las personas que nos sintonizan. Saludos a los amigos de Droguería Alemana, al señor Eric Ripoll y a Hugo Mantilla, que nos están sintonizando, a un amigo de Sevicola, Alexander Sierra, a Erika Alexandra Aponte también nos está viendo, los amigos del barrio Dangón, Nelson Garcés, a En Girón, en el barrio La General, al llamado Pura Pinta, Juan Carlos Flores y su hijo Steven, que nos están viendo, a Luis Carlos López, en cabecera en Río Palma, que nos está también sintonizando, muchas gracias, de administrador de Río Palma, bien. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Cómo fue que la hermana de Viviana Gómez Cárdenas reconoció a quien mató a su hermana cuando llegó a Cúcuta, después de que al tipo lo había entralado a Dureña para atenderlo por las fracturas en el brazo y en la pierna en el hospital de Cúcuta? Este es el momento en que Joana Gómez, hermana de la víctima, llega al hospital Erasmo Mejos de Cúcuta y enfrenta, después de largos siete años, al asesino, quien es su tío político. ¿Se olvidó de mí, Alonso? ¿Urana Maya? ¿Tío Alonso? Alonso. ¿Se olvidó de mí? ¿No se acuerda de mí? No, porque usted no ha hecho nada. ¿Qué pasó? ¿No sabe quién soy yo? No sabe. Dice Tito Alonso, ¿me conoce? No me conoce, usted no se acuerda de mí. Entonces, él que dice que no, que yo no sé quién es, que no, que no. Pero ella dice, se le nota que es haciendo el papel, ¿sí? De que no se acuerda. El hombre se muestra nervioso y niega reconocerla. Ella lo incita a que acepte lo que hizo. Pero Dios no se queda con nada, ¿cierto, Tito? No se queda con nada, ¿cierto? ¿Le suena el nombre de Viviana Gómez Cárdenas? ¿Sí le suena? ¿Le suena la fecha 12 de marzo del 2007? ¿No le suena, cierto? Que la mató en la casa. La mató en la casa y se fue al siguiente día y la metió en un costal. Los padres de la joven recordaron con mucha tristeza la manera salvaje y desputa en que este hombre le dio muerte a Heidi Viviana Gómez Cárdenas. Al vecino del lado, un muchacho que trabajaba en zapatería, ya le había sacado prestada una porra y con esa porra le dio un golpe en una sierra. La niña tenía que estar dormida porque si ella hubiera estado despierta, ella no se hubiera dejado. Dicen que la descuartesó, la echó entre los costales que había comprado y la bajó por una trocha a la carretera cerca de Girona. Y es que esta jovencita, quien apenas cumpliría sus 22 años, era la mayor de las hijas. Me asomé a la habitación de ella, le di un beso y fui al trabajo. Y de ahí para acá nada más. No la volví a ver. Durante esa época, ella trabajaba como secretaria de una campaña electoral. Entonces yo le dije, mamita, mañana le dan el día libre. Me dijo, mami, me dan mediodía porque es que hay mucho trabajo en la oficina. Entonces la jefe me dijo que me daba mediodía y que después me daba el otro mediodía. Ella me dijo, mami, tan rico, mañana voy a dormir hasta tarde, voy a desestresarme. Yo mañana voy a dormir hasta tarde. Sus familiares pidieron que la condena para el homicida sea la más alta. ¿Qué tal, no? Pero de verdad tiene que ser la más alta. Tienen que condenar a ese tipo. Y cuando llegue a la cárcel, lo más seguro y lo que quiero yo, lo que desearía es que lo mandaran para el patio 1 o para el patio 2 de la modelo. O bueno, para el 3 también. Allá ya saben qué tienen que hacerle a los que violan, a los que matan y más a los que coartizan a una mujer. Pero los asesinos de mujeres, allá les va muy bien en la cárcel. Allá me los van a atender porque hay bastantes muchachos que son seguidores de Impacto. Saludamos a los amigos de Muebles M y M. José, qué pena molestarlo. Quería comentarle que cumplí una llanta Michelin en la quebrada seca con 21. Y me dicen que puede ser un corte, pero la llanta solo tiene un mes de uso y me dicen que tienen que venir un técnico para revisarla. Llevo 10 días, 10 días, la llanta solo tiene un mes de uso. ¿Qué hago? Pues vaya a la oficina de protección al consumidor con la factura de compra de la moto. En la alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Gobierno, Oficina de Protección al Consumidor, instable la denuncia porque si no a usted le sigue el mamando gallo y hasta que venga un técnico. Así debe ser. Saludos para Vladimir Ardila, que Motoclub Riders en sintonía con Iván Ardila, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Para Araque Becerra, que también nos está viendo. ¿A quién más tenemos que saludar a otra persona que está sintonizándonos? Bueno, muchos televidentes. A los renegados de Bucaramanga, a Francisco Noguera, también nos está viendo y nos está sintonizando. Tenemos muchos comentarios de un video que qué es lo que hacen los motoclubes en Colombia y en el mundo. A Chiqui Wilson Silva, a Kevin Rodríguez, Motoclub Escorpiones de Bogotá. En fin, muchos, pero muchos televidentes que están con nosotros viéndonos a esta hora y siempre. Muchas gracias a todos los moteros. ¿Dónde es que debemos comprar la moto nosotros? Nosotros la moto la debemos comprar en Motos y Motos. Aquí porque en Motos y Motos está la feria del crédito. Motos sin cuota inicial. Motos, además, con descuentos grandísimos. Motos con descuentos que van desde 100 hasta 300 y 500 mil pesos. El descuento de la moto es el cilindraje que quiera, de la moto que quiera comprar. Por eso vaya a Motos y Motos. Motos sin cuota inicial, sin tanto trámite, sin tanto mapeleo. En el Boulevard Santander, Carrera 20, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque San Francisco. Cerca al Parque de Lebrica, en Girón, en el Barrio El Poblado, en Piedecuesta, en la calle Sexta con 11, frente al parque. Y también en Bucaramanga, en la Carrera 27, con calle 52. Motos y Motos. Motos para que usted compre la moto en la feria del crédito. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Vamos a complacer a muchos televidentes que me han dicho, José, sigan publicando la página del Facebook, en donde aparecen, denuncien los ñeros de su barrio Bucaramanga. Se llama así el grupo. ¿Cómo se llama el grupo de la página? Y veamos qué es lo que nos van a mostrar. Hoy los que administran este grupo, nos mandan mensajes para que usted se agregue, y para que usted agregue fotografías de los ñeros que salen con armas, que salen con todo, y los que son los que atracan, cometen delitos, trafican con droga. Y esta es una página que ya tienen las autoridades. ¿Cuál es la página? Mostrémosle de una vez. Aquí se llama así la página. A grande, me la hagan el favor, ¿sí? Denuncie, no, no, donde está el nombre de la página. Más arriba, más arriba donde está el nombre de la página. Denuncie a los ñeros de su barrio Ciudad Bucaramanga. Así se llama en el Facebook. Si usted tiene Facebook, dele buscar y busque ahí. Ahora vamos a mostrarle qué es lo que nos tenían guardado las niñas. ¿Qué nos tenían guardados? Pues nos tenemos guardados aquí. Dice, uy, no, no, trate de no pisar sobre ningún nombre para que no le salga eso. No, no, porque es que cuando pisan un nombre le sale eso. Dice, será en Colombia tocar hacer esto para que tengan escarbiente y temor de robar, ya que la ley no los condena. Ejemplarmente le cortaron una mano por... No, 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 no. Eso no lo podemos mostrar en ese video, porque eso sucedió en los países árabes en donde le cortaron la mano a un tipo por ladrón. Pero que dice que eso es lo que deben hacer. Denuncie a los ñeros de su barrio Ciudad Bucaramanga. Cuidado con los planes de robo de Audi y Mequía. Dice allí y allí... ¿Qué es lo que dice? Ay, mire, esta es la conversación de una ñera que se llama Juliana Gómez. Dice ahí, es lo de menos, bien mala. ¿Qué es lo que dice? A ver, cóbremelo hoy lo que dice. A ver, cóbremelo hoy, no sé. Y dice la otra dañerita, no. ¿Cuál? De menos es que usted cree que vas por un baldado de un celular y una cartera. No. Yo le digo es que meternos a un local, a una tienda, a una panadería, lo que sea. Luego responde la otra, ve, ñera. ¿Qué es lo que dice? Yo le copio, caucha. Entonces la otra dice, eso, así me gusta, caucha y despiertica, bebé. Pero el problema es que como estoy trabajando juiciosa, me dejo de hablar con más de una amistad. Y así siguen muchas conversaciones. Siga mostrándome algunas fotografías donde hay unos ñeritos armados que me interesa mucho ver eso. Bueno, ahí hay unas pandillas. En un cieloñero de Bucaramanga hay unas pandillas también que sacan. Y esto es un tipo, vea, un ñerito con una colección de cachuchas que tiene en la casa y con un changón, una escopeta. Vea todas las armas que tiene este ñerito. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Qué es lo que dicen ahí abajo o arriba? ¿Cómo se llama? Gustavo Acosta, alias Titín, tiene 29 fotos. Ellos mismos se toman las fotos y ellos mismos las publican en este portal. Esto ya, por supuesto, lo está siguiendo la policía, lo está siguiendo el ejército. Siga ahí porque estas son las armas que tienen los ñeritos y las fotos con los que ellos se toman de los que atracan. Siga subiendo, por favor. Olé, siga subiendo. Bueno, entonces deme cámara aquí. Seguimos en impacto. ¿Sí? El defensor de los motociclistas. Más adelante seguimos mostrándole eso. Hoy ocurrió un accidente gravísimo en la carrera 27 calle 48. Al parecer un motociclista, de esos que tienen por costumbre, que cuando cambia el semáforo una cuadra antes, ellos aceleran una cuadra antes a toda. Cuando está cambiando el semáforo de verde a rojo y acelera, ñian. El motociclista aceleró desde la clínica San Luis, que queda en la carrera 26. Subía por la calle 48. Al llegar a la 27 al otro lado, un carro arrancó porque el semáforo cambió. Y tenga, se lo metió durísimo. El motociclista puede quedar muerto porque el pelo del motociclista quedó incrustado, quedó todo regado ahí. El motociclista lo llevaron casi muerto para la clínica y al conductor de carro le dio un infarto. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Mostremos a continuación qué dice el director de tránsito en Florida Blanca sobre el tema de las cámaras. El tipo para cubrir la ineptitud con un contrato de fotomultas le dio a una empresa la oportunidad de que se ganara casi el 90% de la fotomulta y solamente el 10% para el tránsito. O sea, de los 308 mil pesos que le sacan a usted por velocidad, por exceder los 80 kilómetros por hora en la autopista o si es taxista, por exceder los 60 kilómetros por hora desde el puente de Provenza hasta el sector de Papi Quiero Piña, pues esa plata va a es para un operador privado. Germán Aponte, el director de tránsito de Florida Blanca que es un ineptor total, muestra, dice que es que se ha bajado la accidentalidad y que por eso las fotomultas siguen. Quiere tapar el hueco que tiene el déficit porque le dejaron la dirección de tránsito de Florida Blanca con un superávit de 2 mil millones de pesos, 2 mil millones de pesos, mucha plata, pero ya la tiene en pérdidas de casi mil millones de pesos y por eso le dice esto al periodista cuando el periodista le dice cómo ha resultado lo de las fotomultas. Según el director de tránsito del municipio Dulce, Germán Aponte, el impacto ha sido altamente satisfactorio para los usuarios de la vía y las autoridades. Que en materia de accidentalidad, en el mismo periodo del 2013, entre el primero de enero y el 31 de marzo transcurrieron nueve accidentes en este sector. Para el año 2014, entre este primero de enero y el 31 de marzo, se ha suscitado solo un accidente. Podemos decirle a la comunidad del área metropolitana que en materia de accidentalidad se están empezando a ver los resultados. El 90% de la accidentalidad ha disminuido en este punto en el cual se han instalado las cámaras detectoras de infractores. Igualmente, en el año 2012, se presentaron 1.026 accidentes. En el año que acaba de finalizar, en el año 2013, se presentaron 980. Una cifra también por debajo y que muestra que con solo la socialización del proceso, estamos empezando a disminuir las tasas de accidentalidad. Aponte recortó que el límite de velocidad en el tramo entre Provenza y Papiquero Piña es de 80 kilómetros por hora para vehículos particulares y de 60 para los de servicio público. El tránsito de Florida Blanca para tapar el hueco que tiene que el déficit y las pérdidas. Está perdiendo más de mil millones de pesos la dirección de tránsito de Florida Blanca cuando él se le entregaron en casi dos mil millones de pesos. Increíble, ¿no? Pero ahí nos van a seguir sacando la platica a nosotros a punta de disquedades con palendos por exceso de velocidad por fotomulta, digo. Seguimos. ¿Dónde es que debemos capacitarnos cuando queramos iniciar un negocio o si usted no puede darle la universidad a un hijo o si usted como trabajador quiere estudiar pero quiere ganar más quiere capacitarse? Pues aquí en CENTAC. En CENTAC que en la carrera 27-20-45 vaya, diga que va de parte de impacto para que no le cobren la matrícula y pueda estudiar en la mañana en la tarde o en la noche en CENTAC. ¿Cuáles cursos puede hacer en CENTAC? Reparación de computadores Reparación de lavadoras y eléctricas electrónicas y mecánicas Neveras y aires acondicionados Reparación de celulares y smartphone Instalación de cámaras de seguridad electricidad Mecánica automotriz Mecánica de motos 2 y 4 tiempos Manejo de maquinaria pesada Capacitación en alturas Soldadura y ornamentación Informática básica Bisutería Perfumería Instalación de redes LAN y ULAN Soldadura Occiatilínica de autógena Todo en CENTAC en la carrera 27 Diga que va de parte de impacto y no le cobran la matrícula Usted escoge si estudia los fines de semana los domingos la jornada de la tarde o de la mañana o de la noche en CENTAC Vaya carrera 27-20-45 o llame ya al 632-49-55 en Bucaramanga Seguimos Miremos a continuación lo que ocurrió en Pamplona donde se volcó una tractomula ¿Por qué razón? Porque el conductor de la tractomula se dio cuenta de que estaba navegando la vía y de que había un borde y una zanja ¿Cierto? Y preciso tiró la tractomula o no esperó a que arreglaran eso y el tipo se mandó claro al bloquearle las llantas la tractomula se volcó Dolincio Maraniño ¿Qué pasó en Pamplona? Un tracto camión que transportaba cerámica proveniente de Cúcuta y que iba con destino hacia la ciudad de Bogotá perdió el control en este sitio en donde justamente se adelantan trabajos de mejoramiento de la vía En el sitio del accidente se realizan trabajos de mantenimiento vial al parecer este desnivel ocasionó que el vehículo de carga se volcara afectando a la vez a una máquina que se encontraba estacionada considero considero el hueco que abrieron demasiadamente el hueco en toda la curva y el trailer de la parte de atrás se desvoronó la bancada y se me llevó el cabezote La tractomula quedó atravesada sobre la carretera el conductor manifestó que el accidente ocurrió por este desnivel que está justo en la curva Al abrir un hueco esos en toda la curva deben de taparlo rápido no dejarlo para lo último esperar que haga el accidente para después tapar eso no ellos abrieron el hueco antier yo bajé y estaba común y corriente la vía si habían levantado un poquito de pavimento pero había vía pero hoy que voy subiendo ya se comieron la curva es que la curva está demasiado peligrosa En este punto de la vía nacional se permaneció Bueno, Dolly sí, Dolly en ese punto de la vía permaneció ese real tráfico por los espacios de tres horas mientras le bajaron la carga a la tractomula y luego voltearon a la tractomula pero lo que dice el conductor es queriendo quedar bien con la gente y con el patrón hombre le quedó grande la mula o se quedó dormido o no hizo las cosas como son eso pasó les voy a mostrar después de la pausa el video donde atracan por robarse un perrito donde es cómplice el comprador lo que pasaron también hoy en Noticias RCN que lo pasaron anoche lo pasé anoche en impacto y luego también lo habían pasado en Oro Noticias les voy a mostrar la nota que dice también en Barranca Bermeja la noticia sobre una pelea que se suscitó allí donde hubo un muerto y un herido en Charalano aparece un taxista al final del programa le voy a pasar donde es que se come rico mañana que hay pescado cuál es el menú cuál es el menú de mañana en Carbón y Leña y les voy a mostrar también el accidente que ocurrió en la carrera 27 después de la pausa donde usted es el protagonista Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga el mejor sabor en carnes frías Carfri San lo mejor es Carfri San de cliente preferencial llénela y reclame en obsequio en Carbón y Leña disfrute la mejor hamburguesa al carbón diagonal a la iglesia la consolata del Mutis visite nuestra página web regístrese y disfrute de promociones y descuentos domicilio 6837679 carbón y leña comidas rápidas al carbón papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio el mejor sabor en carnes frías Carbizan lo mejor es Carbizan haga rendir su dinero compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés taxi taxi consignataria avenida gonzález valencia calle 51 esquina en bucaramanga de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia a la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 el mejor sabor en carnes frías carbón y san lo mejor es carbón y san 4 plus todo en fibra de vidrio maniquíes en diferentes estilos cabas para domicilio tinas lavaderos deslizadores avenida la rosita 1815 amigo taxista amigo conductor sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases usted ya tiene el suyo que espera venga cnt cumplimos con todos los estándares exigidos por el ministerio de transporte cnt kilómetro 2 viajión pbx 637 0212 cnt marca la diferencia lista ubicados en el barrio la concordia importadores directos de las mejores marcas helmec safeti timar 4 plus somos fabricantes cómprele a santander el mejor sabor en carnes fría carpesan lo mejor es carpesan fit4 más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales fit4 centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños impacto donde usted es el protagonista seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para nuestros televidentes a todas las personas que nos sintonizan a los amigos del motoclub renegados alirio mantilla hernando méndez el abogado nicolás su esposa nico el hijo saludo motero también saludo motero para hernando méndez a la señora fabiola garcía para alfonso orteaga y su esposa doña rosalba también saludo motero para bueno todos los de club jose batería mundial para todos los amigos que van a comer a carbón y leña hoy en carbón y leña el almuerzo estuvo delicioso ahí no hay que comer hoy chuleta de cerdo chuleta de cerdo apanada espectacular deliciosa y lo que hay mañana es mojarra frita rote coco sopita postre almuerzo ejecutivo corriente delicioso y un almuerzo por 8 mil pesos un almuerzo ejecutivo eso es una verdadera delicia bueno aquí más tenemos que saludar a los de motoclub de bucaramanga club cbf 110 club cb 150 mi amigo álvaro rueda a los pulsar a los clubes pulsar club pulsar santander club pulsar quirón club pulsar florida blanca moteros pulsar club de mentes pulsar club bueno todos los clubes club motosport el club es un club ttr club y zzf yamaha r15 que nos están sintonizando también a los amigos del club r15 a los amigos de zona bwis stum que nos está también sintonizando y que se reúnen allá en el neomundo bueno a muchos televidentes que a esta hora siguen conectados con nosotros que les vamos a mostrar a continuación a los televidentes de impacto de una vez el video el atraco a una veterinaria por robarse un perrito el tipo había estado días anteriores mirando el perrito alguien se lo había encargado le dijo que le pagaba lo que fuera el tipo listo se salió con el otro y por el perro que valía más de un millón de pesos se fueron a atracarlo y los dos son cómplices aunque el tipo porque después dicen que después de que salía de que atracó el tipo el otro supuestamente se fue a perseguirlo y se fue a perseguirlo no se fue a montarse la moto que habían estacionado más abajo de Mercadefán por la calle 41 William siga usted el caso inicia cuando este sujeto ingresa a la veterinaria para averiguar el precio de un perro de raza fina que está a la venta pues fue un muchacho el domingo miró el perro le gustó al siguiente día el mismo sujeto solicita que le dejen ver el can pero como se aprecia en el video ingresa este delincuente que se tapa el rostro con un casco y lo intimida con un arma de fuego y se roba al cachorro me gustó al siguiente día fue a mediodía que usted sabe que como dicen es la hora boba ahí se ve cuando él está pendiente mirando que el vigilante no llega entra un muchacho en la entrada se baja el casco y en ese momento justo el muchacho tiene el perro entonces le pone el arma pero ahí se ve que es muy ficticia que son compinches le pasa el arma y le dice que suelte el perro el muchacho le entrega y se pone de frente a la vitrina de manera que la niña no pueda salir entonces la niña le grita y le dice ustedes son cómplices entreguenme el perro y el otro le decía no se haga matar que por el perro nos hiciera matar según el análisis que han realizado los dueños de la veterinaria el falso comprador y el delincuente podrían ser cómplices el cachorro es un bulldog inglés cuyo valor comercial supera el millón de pesos esta acción deja ver que ya ni los animales se salvan de los delincuentes en Bucaramanga ni los animales ni los rata no perdonan nada saludos para mi amigo Ferney Laguado quien registró o grabó con su tablet el incendio del bus de Metrolínea en Piedecuesta mañana se los voy a pasar porque no alcanzamos el archivo tengo algunos problemas lo mismo que el accidente que ocurrió grave en la carrera 27 parece que el motociclista se murió en la clínica metropolitana que ocurrió en Barranca Bermeja en una riña donde hubo un muerto y un herido que dice la información de todas maneras una persona resultó muerta un joven y otro más herido a eso fue el saldo al parecer de una pelea a cuchillo por un ajuste de cuentas entre ñeritos de una riña registrada en uno de los sectores populares de Barranca Bermeja se excitaron a pelear o a fumar y de un momento a otro uno se le abalanzó sobre el otro el otro trató de defenderse pero de todas maneras y le metió una apuñalada al asesino y el asesino de todas maneras le dio una apuñalada al corazón y lo mató las autoridades realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver mientras se inicia la investigación para dar con el paradero del responsable de este homicidio que ocurrió en la capital petrolera de Colombia seguimos en impacto donde es que debemos capacitarnos como debemos obtener un buen empleo para que nos paguen más o independizarnos en caso de que nos quedemos desempleados aquí en CENTAC en la carrera 27-2045 usted estudia en las mañanas en las tardes en las noches o los fines de semana recibe gratis la matrícula si dice que va de parte de impacto acérquese ya mismo carrera 27-2046 pregunte por el curso de reparación de motos dos y cuatro tiempo la parte eléctrica y la mecánica la reparación de computadores portátiles y de escritorio además reparación de smartphone y iphone reparación de lavadoras neveras aires acondicionados soldadura eléctrica bisutería para las mujeres la bisutería la perfumería la belleza soldadura oxiacetilínica de autógena la capacitación en altura vaya ya diga que va de parte de impacto a la carrera 27-2045 para que le dé la matrícula gratis o llame al 699-9911 o 632-4955 en Bucaramanga seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para la familia Galán Lubín Galán su esposa Doña Gladys y sus hijitas que también nos están sintonizando a esta hora en Charalá recuerdan ustedes que la semana pasada le pasé la noticia de un taxista que se estrelló perdón que se fue a un abismo y el tipo no lo encontraron porque unos motociclistas una pandillita de añeros lo cerraron en moto lo querían agredir entonces el tipo por tratar de esquivar a uno de ellos que lo cerró se fue al abismo y en el abismo cayó el carro al río y el cuerpo de él no lo han encontrado hasta el momento ¿qué dice la información? según el alcalde de Charalá Fabio León Ardira el conductor desaparecido tras el infortunado suceso es una persona reconocida en la histórica localidad el día domingo una persona que cosas que desconocemos en estos momentos todavía como fue el accidente un amigo con Alejandro Parra quien manejaba un taxi de la empresa contra Charalá se nos accidenta con una moto cosa que no conocemos como fue y efectivamente encontramos los dos señores de la moto pero en estos momentos el señor del carro no aparece ya vamos para 15 días de la búsqueda y es imposible que no se haya encontrado ya hemos andado por todos los medios de la defensa civil el cuerpo de bomberos la fiscalía la policía y no se encuentra el cadáver el burgo maestro expresó su extrañeza por el no hallazgo de este taxista y si el de una mujer de 38 años quien padecía trastornos mentales y tras lanzarse al río Fonce su cadáver fue encontrado pocas horas después grave la situación hombre me da tristeza por la familia de ese taxista una señora manda un mensaje que dice José imagínense lo que me pasó ayer mi nieto de 9 meses tenía una febia altísima lo llevé a la clínica metropolitana de Bucaramanga y no me lo quisieron atender me dijeron que pase una queja señora porque hay como 15 bebés con febia altísima y no se lo podemos atender imagínense que después de tantas horas me tocó comprar un suero que vale 5 mil pesos para hidratarlo era a las 9 y 30 de la noche y no había aire acondicionado tampoco en cambio los políticos se les llena de agua la boca diciendo que van a mejorar el sistema de seguridad social bueno hay una cosa larguísima que ella escribió y al final dice más fácil colaborar con un llamado de atención como lo que usted hace hacer que yo le dije a una niña de urgencias que me parecía el colmo que esa atención era terrible considerando desconsiderada con los niños y medio que pase la queja solo hay 3 médicos como le parece grave si a uno si le cobran los 190 mil pesos o los 300 mil pesos que yo tengo que pagar por solo salud imagínense pero la atención es re pésima Dios mío terrible pero bueno así es la vida triste y desafortunada para las personas que tenemos que pagar la seguridad social y no tenemos derecho a enfermarnos pero si a que nos cobren terrible obras inconclusas en la avenida quebrada seca el gerente del acueducto le pasa más le pasa más peinándose y tratando de arreglarse la nariz y metiéndonos disque y seguros funerarios y negocios así malucos en vez de estar pendiente del arreglo de las tuberías y de que a los vecinos no les cause incomodidad las obras que hace el acueducto metropolitano que no permite la pavimentación como en la avenida quebrada seca con carrera 33 donde los vecinos de un edificio salieron a protestar los residentes de este edificio en la carrera 33 con avenida quebrada seca tardaron hoy un poco más en poner las ollas en el fogón para preparar el almuerzo debido a que se encontraban protestando el cacerolazo se fundamenta en que desde el mes de septiembre el acueducto y el empas iniciar una obra de acuación que aún no han terminado cada uno se tira la pelota al otro el empas se la pasa al acueducto el acueducto se la pasa al empas el empas lo que yo entiendo porque no soy técnica en esto cumplió haciendo el trabajo del alcantarillado y sellando la calle no pueden hacer más los de la pavimentación porque como usted ve hay un tubo temporal del acueducto porque el tubo matriz que pasaba por aquí mire que aquí está roto también se rompió y eso hizo que el barrio San Alonso y nosotros incluidos estuviéramos sin agua como dos días entonces hicieron un tubo temporal ese tubo que usted ve allá que va es como un bypass para que entre el agua no solo al edificio sino al resto del barrio dicen las más de 40 familias residentes en el edificio que el polvo los tienen enfermos mucha tierra y estamos con gripa acostumbrados porque la tierra está muy mucha tierra mucha tierra y peligro de los huecos como estamos en verano esa polvera vuela como el viento y nos perjudica el organismo y que lo más principal es los huecos que dejaron ahí ya más de 7 meses y no los ha querido arreglar el acueducto y el acueducto es la obligación de que arreglen esos vallados abrieron esa trocha para que pasen las tractomulas las volquetas las motos los carros los buses y mientras esto funcione con vías nadie se da por enterado que traga en tierra la calle permanecerá cerrada mientras llega una solución a esta hora inconclusa en esta vía de ingreso a Bucaramanga vea ahí se ve pintada la ineptitud del gerente del acueducto que le interesa hacer más negocios para jodernos a los bumangueses cobrándole un seguro una póliza de seguro se queda que yo no he pedido ni que usted ha pedido como usuario de los acueductos que tiene que pagarlo en la factura ah pero arreglar un tubo arreglar un problema después de que se presentó otro problema él no él importa que los vecinos como dice la señora atraguen tierra que se enfermen de los pulmones hay personas de edad que pueden sufrir neumonías se le puede complicar con el tierrero el pueblo el paso de las tractomulas es terrible y en muchos sectores y lo más triste es que el alcalde debe sancionar a este señor y no lo sanciona no lo destituye no le pide la renuncia los concejales ya le pidieron la renuncia lo más triste es que nosotros pagamos al servicio oportunamente para que nos juegan y para que no prestan un buen servicio además esa vía ya la habían arreglado porque cuando la empas abrió para meter tubos en la calle la levantaron hicieron los huecos y todo porque no trabajó el acueducto metiendo el arreglo del tubo ah pero volvieron a romper cuando ya habían pavimentado para y es que hacer una obra de esas Dios mío terrible mejor vamos a comprar motos mire evitemos sufrir una tragedia como la que sufrió metrolínea hoy la gente de Piedecuesta cómprese una moto y para que se libre el pico y placa cómprese otra moto porque si no nos quitan el pico y placa vamos a comprar otra moto entonces va a resultar el peor remedio que la enfermedad los mandatarios no piensan son brutos piensan en mantenerlo el pico y placa para que yo compre otra moto el día que tenga pico y placa yo no voy a subir a metrolínea yo me compro otra moto y me subo otra moto pero donde la vamos a comprar aquí en motos y motos motos y motos está ubicado en el boulevard santander con carrera 20 además hay feria del crédito de motos y motos la feria del crédito le dan motos sin cuota inicial además le regalan el seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAD que para que usted lo compre son como casi 300 mil y si es de una moto de alto cilindraje casi 380 mil pesos entonces si le regalan el SOAD si no le cobran cuota inicial por la moto si le dan crédito por la moto hombre cómprela vaya motos y motos en Lebrija cerca al parque en pie de cuesta frente al parque en la calle 11 con 6 en el poblado de Girón también está pero que haya que sea motos y motos uy que bien la feria de crédito motos y motos motos sin cuota inicial también en pie de cuesta en la calle 11 con 6 en la carrera 27 con 52 y una cuadra abajo de la glorieta de San Francisco por el boulevard Santander con carrera 20 motos y motos una pausa y después de la pausa les voy a mostrar lo que ocurrió el motociclista que al parecer ya se murió en la clínica metropolitana de Bucaramanga producto de que al parecer según los testigos se comió el semáforo de la que subiendo por la calle 48 y un carro que iba por la carrera 27 lo arrolló y el señor del carro también sufrió un infarto y también como es que vamos a comer rico mañana mojarra frita arroz con coco y todo lo demás en carbón y leña del parque Turbay saludo motero ya regresamos el infarto donde usted es el protagonista de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga atención amigo motociclista ¿sabía usted que en CNT les pedimos el certificado nacional tecnomecánico y de gases para su moto? solo en 15 minutos sí señor solo en 15 minutos ¿ya tiene el suyo? ¿qué espera? venga CNT PBX 637 0212 marca la diferencia de lunes a domingo en Marjucos restaurante parrilla y comidas rápidas disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla además todas las noches comidas rápidas hamburguesas al carbón arepas rellenas y mucho más los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina domicilios 635 81 77 Marjucos restaurante parrilla y comidas rápidas papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al PBX 683 2500 y se lo enviamos a domicilio Tenergi ¡Gracias! ¡Gracias!